Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, señores consejeros. Señor Lendakari, la pregunta que le quiero hacer, señor Lendakari, es si va a tomar algún tipo de iniciativa a lo largo de lo que queda de legislatura, más allá de reflexionar sobre el asunto, para proponer al Parlamento la reforma en profundidad de la ley de territorios históricos, si va a proponer algún tipo de iniciativa o definitivamente descartamos el asunto para esta legislatura. El tema es que ustedes hablan mucho fuera del Parlamento de reformar el entramado institucional vasco, pero luego, cuando se debate aquí, votan en contra. Y se lo planteo porque, efectivamente, a pesar de que ya se ha debatido en este Parlamento la reforma de la ley de territorios históricos, se lo vuelvo a plantear porque en las últimas fechas ustedes, fuera del Parlamento, vuelven a insistir de una u otra manera en la necesidad de reformar la ley de territorios históricos. Usted vino a decir recientemente que, tras las elecciones municipales y forales del día 22 de mayo, que ya han pasado, retomaría el asunto. Nosotros pensamos que es necesario, sin ningún tipo de duda, realizar un nuevo reparto competencial entre las instituciones vascas, evitar conflictos entre las diputaciones forales y el Gobierno vasco y garantizar la igualdad de los ciudadanos vascos, independientemente del lugar donde residan. Y para conseguir esto, es fundamental modificar la ley de territorios históricos. Se trataría, por lo tanto, como objetivo fundamental, reducir gasto superfluo, eliminar duplicidades y garantizar la igualdad de los ciudadanos y evitar que se reproduzcan conflictos entre las diputaciones y el Gobierno vasco. Y digo que se lo vuelvo a plantear porque usted recientemente dijo que, tras las elecciones municipales y forales del día 22 de mayo, retomaría el asunto. Y se lo vuelvo a plantear, a pesar de que ya lo hemos discutido aquí no hace tanto tiempo, se lo vuelvo a plantear porque el propio consejero de Sanidad, tal como ha quedado reflejado en la primera pregunta realizada por el Grupo Nacionalista Vasco, ha planteado hacerse con las competencias sanitarias. Y esto, en fin, significaría que habría que modificar la ley de territorios históricos. Y se lo vuelvo a plantear porque está recogido en su programa de gobierno. Y se lo vuelvo a plantear porque el Consejo de Sabios, por así llamarlo, que usted le asesora, se lo ha vuelto a reclamar no hace tanto tiempo. Y se lo vuelvo a plantear porque, durante la campaña, en las últimas elecciones municipales y forales, volvieron ustedes a quejarse de que el Partido Nacionalista Vasco, a través de las diputaciones forales, hacían oposición al gobierno vasco. Y para que todo esto no ocurra, lo más razonable, lo más racional y lo más lógico sería modificar la ley de territorios históricos. Por lo tanto, queremos saber cuál es su posición y si va a dar algún paso para llevar a cabo esta reforma. Gracias. Sí, señor Maneiro. La verdad es que observo con admiración cómo, tras este tiempo que hemos pasado sin plenos de control, sigue usted inasequible al desaliento y vuelve a la carga con algunos de sus asuntos preferidos, sobre los que me ha preguntado tantas veces que cuesta aportar novedades. Porque vuelve a la reforma de la LTH y a los solapamientos competenciales entre instituciones vascas cuando sabe que por mandato de este Parlamento, es decir, este Parlamento no fuera de este Parlamento y precisamente a consecuencia de una interpelación suya, el gobierno está inmerso en la elaboración de un informe que analiza las duplicidades, los solapamientos que pueden existir entre las diferentes administraciones públicas vascas para intentar corregirlos con criterios de austeridad, de eficacia y de eficiencia. Y como usted sabe también, la proposición del Parlamento da un plazo de seis meses al gobierno para presentar este informe. Por lo que será en septiembre cuando se harán públicas las conclusiones del mismo y a partir de ellas las valoraciones que todos, incluido usted, podamos hacer. Por lo tanto, no se precipite que llegará, que no queremos ni podemos hacer las cosas de cualquier manera, que no queremos actuar de oídas, sino que queremos hacer un diagnóstico certero, realista sobre el complejo entramado institucional vasco para detectar esas duplicidades, esos solapamientos y para dar soluciones que nos permitan anular ineficiencias y optimizar recursos y servicios. Y será con esa radiografía en la mano cuando llegará el momento de tomar las decisiones pertinentes. Por lo tanto, no ironice sobre los plazos que nos tomamos para reflexionar, porque son precisamente los plazos de este Parlamento y corresponde además a un gobierno serio y responsable el hacer las cosas de manera pausada en el sentido de que estamos hablando de un tema trascendente que no requiere o que no puede, sobre el que no podemos tomar decisiones a la ligera, sino dar pasos firmes en la dirección correcta. Y efectivamente, sigo pensando que cuando se constituyan los gobiernos forales deberemos hablar de estas cosas. Gracias, señor Lendacari, con duración tiene la palabra el señor Maneiro. Gracias, Lendacari, por su respuesta. Efectivamente, seguiremos hablando de estas cosas y seguiremos insistiendo y seguiremos preguntándoles sobre cuáles son los pasos que va a dar este Gobierno para modificar la Ley de Territorios Históricos, porque son ustedes, fuera del Parlamento, los que ponen en cuestión continuamente la realidad institucional vasca, una realidad institucional vasca que nosotros pensamos debe ser corregida. Por lo tanto, no se trata tanto de hablar fuera del Parlamento, sino de hacerlo en el Parlamento y proponer las reformas que son absolutamente necesarias. Por decirlo claro, una comunidad autónoma como Euskadi, de apenas dos millones de habitantes, no puede tener cuatro parlamentos o tres haciendas forales al margen o fuera del control de ese Parlamento. Esto es una realidad absolutamente irracional que debe ser modificada. Y creo que algunos de sus consejeros comparten esta lectura. Por lo tanto, en lugar de quejarse tanto fuera del Parlamento o durante la campaña electoral, lo que ustedes tienen que hacer es cumplir su programa y dar pasos hacia adelante para, a lo largo de esta legislatura, proponer la modificación de la LTH. Gracias. Gracias, señor Maneiro. A continuación tiene la palabra el señor Enneca. Usted repite que nosotros hablamos fuera del Parlamento de estas cosas cuando le acabo de decir que es a raíz de una propuesta de este Parlamento que el Gobierno está elaborando un mapa de servicios, de infraestructuras, de equipamientos que hagan posible un país sostenible, sin duplicidades, sin solapamientos, sin conflictos entre instituciones. Lo que ocurre de verdad es que a usted le importa...